Bienvenidos a Toca Radio, donde exploramos los temas más relevantes y controvertidos de la actualidad. Hoy nos sumergimos en una discusión candente. Minimizar o ignorar la postura de la ministra Núñez sobre el contrato por horas. La reciente afirmación de la ministra Núñez sobre el contrato por horas ha generado controversia y preocupación. Al minimizar la importancia del referéndum realizado el 21 de abril, parece ignorar la voluntad popular expresada en las urnas. Pero, ¿es realmente un intento de minimización o simplemente una perspectiva diferente? Primero, recordemos que el contrato por horas es un tema sensible para muchos trabajadores. La ciudadanía participó activamente en la consulta popular y sus opiniones deben ser respetadas. La ministra, sin embargo, parece sugerir que el contrato por horas ya existe a través de la jornada parcial permanente. Aquí radica el problema. Aunque ambas modalidades ofrecen cierta flexibilidad, no son equivalentes. La jornada parcial permanente no garantiza la estabilidad laboral que se espera de un contrato por horas. Este último, cuando se aplica correctamente, puede ser una herramienta valiosa para empleadores y empleados. Sin embargo, la ministra omite esta distinción crucial. Además, su enfoque en acuerdos o decretos ministeriales como solución simplista es preocupante. No deberíamos esperar un debate público más amplio y una discusión transparente sobre un tema que afecta a tantos. La consulta popular fue un llamado a la sensatez y la responsabilidad gubernamental. En resumen, la ministra Núñez debe reconsiderar su postura. El contrato por horas no es un asunto que pueda resolverse con meros decretos. La estabilidad laboral y la voluntad popular merecen un análisis más profundo. ¿Está dispuesta a escuchar y actuar en consecuencia? Esa es la verdadera pregunta. Este ha sido Toca Radio. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima edición.